Música La verdad es que me da un poco a ustedes de esta casa de la mujer comerciante que se va a denominar decirles que bueno, nosotros somos los diputados locales hoy que dicen que ya están trabajando con María Luisa que es aquí participante de ustedes por ahí ya me hacen la petición de que me encuentro que van a pintar, van a estar comentando para que esta misma semana, de este poste, les puedan hablar ya de la pintura para que se adecuen en el espacio decirles también que cuentan con un servidor que me da bastante lectivo reconocer en el cuadro porque ahí me veo que hay gente que comunica y todo en el espacio, en el espacio, en el espacio por eso ya les voy a hacer el canal a ver antes obviamente desde que se corta cabello a través de algún servicio solar y hay un servicio que tengan, es muy importante la verdad es que siempre van a contar con el respaldo de un servidor como diputado local y aprovecharles también decirles que bueno, cuentan con un servidor, ¿no? decirles que también si hay algún tipo de capacitación social para ti, quiero decirles que también requieran que alguna persona venga, algún curso también solamente cuente con un servidor y por supuesto, pues la damos la buena, muchas felicidades de Dios que me lleve muy bien estar en una zona preséntica donde la gente, es una asada pues importante, es una necesidad de la gente es decir, mi reconocimiento, pues las muchas felicidades y eso es porque fue muy bien, muchas gracias un saludo